Bueno, mi gente de Capo Music, miren, el día de ayer fue un día, ¿cómo le digo? Vamos a decir penoso para la familia Alcaeda o Antifeca, me refiero a la familia a nivel de calle de Pacho el Antifeca o Pacho el Alcaeda. Luego del asesinato de Pacho en Juana Matos, ya ustedes saben la noticia, luego del asesinato de Pacho, surgió un rumor de que Hansel Lache, quien era prácticamente un hijo para Pacho, era buscado por la policía porque como que daba indicio, tenían sospecha de él. ¿Qué pasa? Él estaba en probatoria, estaba en probatoria y esconderse en la autoridad y lo declararon prófugo. A Hansel Lache lo encontraron, estaba preso. Voy a leer la noticia en un minuto. ¿Pero qué pasa? No es sobre Hansel solamente, también un joven llamado Maradona, quien era como un hijo para Pacho Alcaeda, también fue asesinado en Puerto Rico. El hijo de Pacho el Antifeca, el vaquebolita, Néstalif Ayala, dedicó varias historias, vamos a buscarla aquí, vamos a leerla. También voy a hablar, recuérdense que hace alrededor de dos años, no, dos años no, eso hace como un año. El año pasado, cuando mataron a Dochi, Dochi el elegido, que también pertenecía al combo de los Alcaeda. Luego de la muerte de Pacho, esta organización, por llamarla así, está cayendo. Ustedes saben que eso es problema de calle en Puerto Rico, ustedes lo saben. Las autoridades no lo dicen, los medios no lo dicen, porque tienen miedo, y yo los entiendo. Pero esto es problema de calle, lo que está pasando. Ustedes saben que hablamos en el video anterior, de que posiblemente, o supuestamente, Pacho, haciendo cosas, ultimó incluso a unos niños, y a otra persona, como que le... Lo acusaban de que tenía mucha muerte en la calle, el difunto Pacho Lantifeca. Pero, ¿qué pasa? Voy aquí, déjenme buscar el Instagram de este muchacho, se llama Néstalif. Néstalif, dice, allá la Néstalif 3, dice, este muchacho, lo primero que publicó fue esta noticia, diciendo, esto lo publicó, diciendo, nosotros somos eternos, nos vemos en la otra vida. Res en peace, el quinto video en el que ha hecho eso a un mejor amigo o a un pana, sabe lo que dejaste bien dolido. No entendí de que el quinto video en que le ha hecho eso a un pana, no entendí eso. Pero si él subió muchas fotos con este muchacho, llamado Maradona, en Instagram estaba como Maradona, rayita abajo, 12, mírenlo acá, lo voy a poner, denme un segundito. Mírenlo aquí, esa publicación del Instagram, mírenlo allá, allá la Néstalif 3, vamos a ver, miren, él hizo varias publicaciones, aquí puso un video, aquí puso otra foto, ahí tiene varias fotos ahí del fallecido, ese que está ahí. Él hizo, él puso también algunas historias, la vamos a estar viendo, donde dice aquí, ah, pero yo creo que, ah, no, ok, dice aquí, pan, pan, no sé si algún día lograré entenderlo, te amo, entonces se hizo el tatuaje de Maradona en la mano, mírenlo ahí. Uepa, esos son los dos hijos míos, no los voy a estar enseñando. Mírenlo ahí, entonces después puso esta, miren a Maradona ahí, dice aquí, los muchachos míos, lealtad y familia, etiqueta, se etiqueta él, etiqueta a otra persona y etiqueta al difunto. Hace otra publicación donde dice, nosotros, solo nosotros sabemos lo que hay detrás del audio, yo te amo, cabrón, eso fue un video ahí, papá. Aquí dice, R.I.P. Coto, I love you, que yo qué, eternity, more eternidad, pan. Ahí se llamaba José Coto, dice aquí, quienes se llevaron el corazón jamás descienden del sentimiento. Mírenlo ahí, pan, pan, hizo varias publicaciones más en su canal o en su Instagram. ¿Qué pasa? Que yo, dándole mente a esto, digo, Maradona era de lo antifeca o de lo alcaeda, era como un hijo para Pacho. Cae Hansen, déjenme buscar la noticia de Hansen, la voy a leer. A ver, mírenlo acá, lo tengo aquí. Arrestan al cantante de música urbana Hansen, la H, vinculado al caso de tanco tráfico y asesinato. El reguetonero está siendo vinculado a la muerte del rapero Pacho de la Antifeca. Dice, las autoridades federales en Puerto Rico arrestaron el lunes al cantante de música urbana Heinze Elías Díaz Arroyo, conocido como Hansen, la H, en un apartamento de alquiler. Oficiales del servicio de alguacil federales, Marshal, indicaron que, aunque éste no se resistió al arresto, intentó salir por la parte de atrás de la residencia. Según reportan medios boricuas, al momento de su arresto, estaba acompañado de una mujer y se ocuparon dos vehículos, se expone a que el Tribunal Federal revoque su libertad condicional después. El artista tiene una orden de arresto por violación a una probatoria federal por narcotráfico y a nivel estatal se le vincula a varios asesinatos. Recuerdan que dije que él estaba en probatoria, mírenlo aquí donde lo dicen. También dice, se informa que será llevado al centro de detención de Guaynabo y este martes será transportado al Tribunal Federal. Aquí dice, vinculado a la muerte del rapero Pacho de la Antifeca, mírenlo aquí también, a Hansen, cuando lo agarraron, cuando intentó huir, ahí sin poloche, esto está en el Diario Libre, búsquenlo, léanlo ustedes porque tampoco voy a leer todo. Si le digo, recuerdan la muerte de Dochi, el elegido, que también pertenecía a la Antifeca, la muerte de Pacho y la muerte de Maradona, supuestamente vienen por los mismos problemas de calle. Ustedes saben que los medios no lo van a decir, Molusco no lo va a decir, Chenter no lo va a decir, Molusco ahí con los reyes de la punta no lo va a decir, no va a permitir porque ellos están en Puerto Rico y a pesar de que están en Puerto Rico tienen miedo, a excepción de nosotros, que aunque vamos a Puerto Rico, de vez en cuando no tenemos miedo porque nosotros damos una noticia. Nosotros no estamos diciendo que nadie o, ¿cómo le digo? No estamos, wow, se me fue la palabra, arremetiendo contra nadie ni diciendo que nadie hizo nada. Nosotros no, nosotros lo que somos comunicadores y damos la noticia. Que entiendo que estos medios debieran dar la noticia, que no debieran tocar algunas cosas, como decir que posiblemente sea problema de calle y sacar esas conclusiones. Ok, eso lo entiendo para cuidar su integridad, porque lamentablemente la delincuencia, ustedes saben cómo está. Están muy violentos los tigres y están muy creativos. Sí les digo, por tener miedo muchos de nosotros comunicadores, es que la violencia o la calle ha cogido también tanto poder, porque no puede ser que usted como comunicador dé una noticia y si venga una gente que quiere amenazarlo, pero porque si tú tienes tu problema con la justicia y eso está en las redes, yo lo puedo decir. Como vi ahí al comunicador Pedro Jiménez, que dijo algo de una persona de la quien hablé en este canal y le mandó una amenaza. No entiendo porque nosotros somos comunicadores. Nosotros somos comunicadores, damos la noticia. Usted no quiere tener un problema con la justicia, no se ponga hasta delinquiendo y haciendo cosas malas. Y ya, y nosotros no vamos a hablar de usted en ese ámbito. Pero si usted lo hace y sale, un ejemplo, mire este muchacho, Hansel Lache, que está preso, y posiblemente coja cárcel federal y lo están involucrando con una muerte, un agente de Puerto Rico dice, no, que tú no puedes hablar de eso. ¿Cómo que no? Claro que de eso que puedo hablar. Yo creo que soy un comunicador. ¿Amenaza? Yo no cojo amenaza. ¿Miedo? No cojo miedo. Detrás de un teclado todo el mundo amenaza. Ahora, también nos pueden llegar de espalda. No digo que no. Pero traten de llegarnos de frente si son tan guapos. Porque yo me lleno de odio cuando veo gente detrás de un teclado hablando plume burro. Usted lo que tiene que decir es de frente. De frente, para ver cuándo un hombre se ha comido a otro. Y ya. Porque eso es cobardía. Tirarle a muchos comunicadores. Estoy indignado por lo de Pedro Jiménez. A comunicadores. Tirarle. Digo, que no hable de esto. ¿Cómo así? A usted nadie lo mandó a estar haciendo cosas malas. ¿Ustedes no quieren que hable de usted en cosas malas? No la haga. Porque por lo menos yo, yo de Capo Music. Miren, sígueme aquí en el Instagram. Ahí. Arroba de Capo Music. Cualquier información, envíamela por DM. De cualquier caso, que le damos seguimientos. Nosotros activamos nuestros corresponsales en la justicia, en los periódicos, en los medios. Y escudriñamos. Si es un caso, cualquier cosa envía en prueba. Y nosotros con mucho gusto lo estaremos denunciando. Sin miedo a nadie. Porque aquí nadie se come a nadie. Y aquí tú, el que nació un día, otro día se va a ir de este mundo. Pero si nos lo dicen de frente, mucho mejor. Bendiciones mi gente de Capo Music. Vamos allá. Que hay mucho contenido. De qué hablar.